Me gusta verte ¿Qué tipo de sete es este? Bueno, este huevo se muera a apagar un ratito Ya, ya mi, ya mi, se sentí Queda así El pescado bien está horneado, parte y lo siguiente es Es de queso Y el siguiente, cuando le puse huevo espinaca Increíntes secretos Que es, le puse muchísimo jugo aquí Adivinen Y le puse tres Yo creo que había otro, pero no recuerdo Pero lo voy a mostrar ahorita Listo, se hizo en menos de cinco minutos a tres Son muy bien Y arroz se dio a la perfeccion A ver, aquí he apagado el freno de luz Y mira Que, ay Me pegué Ahí está, mira Cómo salió Estoy cocinando esto que voy a poner Para unear después Ya terminé Ya todo quedó listo He esperado mucho más de ti Otra vez más, yo me voy de aquí Yo soy muy bien lo que quiero